Ah, veo bandidos en muchos cuerpos, Sophie. Lo siento. Lo sabía. Sabía que esos hijos de puta nos traicionarían. ¡Que se jodan, Aiden! ¡Mátalos a todos! ¡Mátalos a todos! Lo logré, pero no hay sobrevivientes. ¡Malditos animales! ¡Encuentra los cristales! ¡Sucie los tenía! ¡Mátalos a todos! ¡Sucie! Carl. Se llevaron a Carl. ¿Qué? ¿Dónde? A su campamento. Debemos... ¿Sucie? ¿Dónde están los cristales? ¿Sucie? Sophie, encontré a Susie. Ha muerto. No puedo creerlo. Primero pajarito. Ahora ella. Diablos. ¡Mierda! No podías hacer nada. No. Excepto que yo los envié allí. Los hombres de Joe secuestraron a Carl. Y no veo los cristales. ¡Mierda! ¡Maldición! ¿Qué? Un matón. Un desgraciado enorme y feo. Es lento. Pero ten cuidado. Revisa los otros cuerpos de ellos. Quizá los cristales sigan ahí. ¡Maldición! 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 ¡ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!